Buenas chicos, mirad que os traigo hoy El prototipo de la cabeza de mezco de Pennywise Aquí lo podéis ver Igualito Por donde va cogido La parte trasera Que si lo veis Este es El mismo Aquí lo podéis ver El mismo pelo Y aquí podéis ver Idéntico Aquí lo podéis ver Está sin pintar Aquí lo podéis ver De más cerca La boca La boca La barbilla La nariz Los ojos Aquí también Aquí sin pintar Los rasgos de aquí Igualitos Y después Y después por aquí Podéis ver el pelo Con la entrada Para sujetar La cabeza Básicamente Es el mismo Aquí lo podéis ver Igualito Ahí lo tenéis Igualito La oreja El pelo Y por aquí Igualito Aquí lo tenéis Podéis ver El mismo Dibujo Esto es difícil de conseguir Esto no ha sido fácil Estas pocas maquetas Ahí De estos Prototipos Aquí veáis Como es Los dientes Luego Volta Pintarlo Pero ya lo podéis ver Que es Igualito Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y si os gusta Un dedito Para arriba Y si no os gusta Un dedito Para abajo Y suscribiros Que nos divertiremos Un abrazote Y como dice Mi amigo Pennywise Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego